Puedes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo tu nombre frente al suelo De una vez te tomó o te dejó Y escondes la panza bajo el saco Que viste por tanto tiempo Y en el telemina se llena en el cielo Y escondes la panza bajo el saco Que yo imagino mis sueños De los que nada más se pueden ver Y cerrarse de la luz Y escondes la panza bajo el saco Y escondes la panza bajo el saco Y escondes la panza bajo el saco Si viene el dinero, a veces, a veces sirve Es tu amor lo único que quiero En tu cuarto, tu privilegios Te presumes frente a tus amigas Te gustan los niños y los juegas Eres el ejemplo de marido, no, 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 no Tú serías un hombre perfecto Si no fuera el que tienes un defecto Eres el cielo perfecto Que viste por tanto tiempo Que me han perdido Que yo no me pierdo el amor Eres el cielo perfecto Que yo imaginé mis sueños Pero los que no van a amar Se vuelven mal Se viste en hacer un adiós Si no fuera el que tienes un defecto ¿Cómo? ¿La de atrás sí canto esta canción La de adelante es otra canción ¿Sí? ¿Está bien el final? Y lo vamos a cantar juntos Porque esta es además en la tierra de la música Y de las buenas voces, ¿eh? Entonces, yo digo Y vosotros decís al final que ya nos lo sabemos ¿Vale? Pero con fuerza, ¿va? ¿O qué? Música maestro Tú serías un hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Música maestro Música maestro Música maestro ¡Bravo!